Oye, loco, tú ya sabes, primo, que yo te he partido Y con el hombre que sabe quedarás convencido La única vez que tú me ganaste fue porque Donela sabe que es tu amigo Pero yo te voy a partir porque te he partido a tu hermano en el mismo colectivo Tú sabes que Bengala hay que ya es el terror de tu apellido Sabemos de que no me supera, no siento Bengala, pero te vas en primera Piénsate que vas a ganar cuando yo sé que Bengala va a venir de Galapero porque yo le doy la guerra Si le gané a Ramse, Bengala no me da guerra Si le gané a tu maestro, eres perra de mis perras Tú no te eres perro de mis perras, yo no soy perro, yo no soy perro, yo no soy perro, yo soy perro Porque hoy día te lo entierro, porque yo es perro, te juro, es tu cerro Este coche de chumare no va a sacar el cumba, yo te porto porque yo sí soy la dupla Yo no me voy a ir primero, yo me voy a ir a la segunda, pero antes de que me vayas lejos te arrastras mi tumba No tienes problema, mamá, no la verdad que no quieras, que se me fijara La verdad que te pendejo, pienso de que contigo te enseña Hermano, no es mi cerro, es tu cerro y tu problema Y hasta siendo tu cerro, lo siento como mi arena Como tu arena, pero tu arena no encaja Tú sabes loco, que rayas, porque no cuaja Obviamente el primo me pone drill y tú sabes que drill, venga la saca ventaja Pero si eres su padre, te voy a partir de ti porque tú sabes loco, te llevo un hip hop Me sí siento hermano y también te enseño yo Lo que no te enseño a ellos, si te lo enseño, bro Yo sí te lo enseño, bro, ya la nadie te gritó Lastimosamente, solamente con su gente, por llegar de reír la competición Y me voy a su gente, por decir una decepción Solo puedes avanzar, si es que te dan empujón No me dan empujón, no me dan empujón El activo y el pulso me lo da mi corazón Porque mi mente de repente hace una sincronización Como para el día en los callos en la intracción Este coche de su madre me habla gruesa Pero lastimosamente, primo, tú no eres freestyler Venga la te ha ganado, ya ha ganado los freestyles Como fue venir a rastrear fuerte con el ciento a nadie Y luego no se le den, si de nuevo no le van a gritar Cuando el señor le están gritando así, este pendejo se acaba de trabar Que le griten es verdad, no es por el nivel Si te das cuenta, tus gritos me están afectando más que él Y luego no se le den, si de nuevo no se le den, si de nuevo no se le den Un aplauso, ¿por qué me sale esto? ¿Cuál? Tu ex no te puede olvidar, tres veces, ¿qué se hizo en el mundo? ¡Chico, modalidad trapa! ¡Jurado! ¡Listos! Vamos a la junta de tres, dos, uno Se la lleva J.Z. Snake J.Z. Snake